Muchachos, en esta trayectoria han venido también, bueno, fama, demás y fortuna. ¿Qué han hecho ustedes con la plata que han ganado? Lo que estamos haciendo es ahora cosechar los frutos que habíamos sembrado hace unos años y yo creo que nos está yendo de lo mejor. ¿Qué no les gusta a ustedes de la fama? ¿Qué cambiarían si tuvieran así, si la fama fuera algo en la mesa y ustedes pudieran hacer cambiecitos? ¿Qué harían? ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal? Y me encuentro con... ¡Grupo Firme! En la ciudad de Miami con mucho calor. Si nos ves sudar es porque la temperatura está casi rozando los 100 grados Fahrenheit. Sí, está sabroso ese calor como para tomarse una cerveza. Sí, es lo malo pues, el clima nos incita. Nos han invitado a un bar emblemático de Miami porque la gira se llama La Última Borrachera. Borrachera, porque estamos en televisión. ¿Cómo puedes decir? Yo le pongo un tono. Ok, La Última Peda. La Última Peda se llama la gira. ¿Y de verdad es La Última Borrachera? No, es que mira, yo creo que se malinterpretó un poquito cuando le pusimos así. La verdad, cuando uno amanece bien crudo al día siguiente que te pones una borrachera... Ya no tomo más. Ya no tomo más. Es la Última. Digo, me han contado, me han contado. No me ha pasado. Y no es cierto, no es cierto. Al día siguiente o el fin de semana ya te estás tomando otro bote. Entonces, por eso se llama La Última Peda, porque nunca existe, nunca llega. A menos que ya digas, bueno, ya no voy a tomarle por vida, pues ahí sí llega. Nosotros ya llevamos siete Últimas Pedas y no le hemos pinta. Porque mucha gente pensó, no, esto suena a despedida, ¿por qué se va en el mejor momento? Pero ya quedó claro, ¿de qué no es? Sí. Bye, bye. No, no, no. Al principio, cuando, te digo, al año pasado, antepasado, que ya dije, ya estuve, ya no quiero. Por la condición que tuviste, ¿no? Sí, andaba un poquito malo, ya era mucho estrés y dije, no, no, ¿para qué? Ya no me está gustando esto, pero ahorita estamos muy contentos, estamos disfrutando todo esto. No sé, te nota el semblante, te lo comentaba fuera del aire, que te ves feliz, radiante. En verdad, en verdad me siento contento, me siento feliz. Creo que tenemos ahorita, tal mejor que nunca con la amistad, es algo que, antes terminaba un concierto y cada quien para su camerino y él nos hablaba, y ahorita, no, termina el concierto y tenemos after. Pero la fiesta no. Exactamente, entonces, cosas que ya no teníamos el año antepasado. Entonces, ahorita estamos muy bien, creo. Oye, la primera peda fue en San Antonio. Sí, San Antonio, acá en Estados Unidos. Tengo imágenes, y hay una imagen que tengo tuya, saliendo del camerino, en una silla de ruedas, rumbo al escenario. ¡Ah, sí! ¿Por qué? O sea, me imagino que para no sofocarte y poder cantar bien, ¿no? Por ocurrente, estaban los paramédicos, estaba la silla de ruedas. Entonces, tenemos el escenario B, que es hasta el otro extremo de la arena. Y yo agarré la silla de ruedas y me agarré. ¡No te la puedes llevar! ¡Cómo que no! Le dije y me la llevé. Entonces, tenemos una persona encargada de atrás, pero pues no era, no era, ¿cómo te explico? De atrás de la silla, ¿no? No, atrás del escenario. Ah, ok, ok. Atrás del escenario. No, que quede claro. Que se llama María, que le mandamos un saludo. Y le dijeron, es que no se puede llevar la silla de ruedas. Y María dice, yo me hago responsable. Entonces, María me agarra y ella me va empujando. Pero, para que no me regañaran, ¿verdad? Porque es que así soy yo, soy bien ocurrente. No, y subiste al escenario, rápido comenzaste ahí a hacer lo que mejor hace cantar, ¿no? Muchas gracias. Chicos, ya ha pasado muchos años desde la formación de esta agrupación y ustedes han logrado mucho. Si miramos hacia atrás. Justo en las rodillas. Desde el inicio. Justo en las rodillas. No me imagino. ¿Cómo evalúan el camino, el recorrido? Ha sido un camino bonito. Como todo, hemos tenido altas y bajas. Pero, cuando, creo yo, cuando teníamos que hacer las cosas, las hicimos. La responsabilidad era grande. Pero, pues creo que ahorita lo que estamos haciendo es ahora cosechar los frutos que habíamos sembrado hace unos años. Y yo creo que nos está yendo de lo mejor. Lo digo personalmente, más en lo sentimental, que pues tenemos una muy buena venta de boletos, los eventos, la mayoría están casi llenos. Y aparte lo estamos disfrutando increíble. Entonces, yo siento que estamos cosechando todo lo que hicimos en el pasado. Viene y se refleja, se reflejó en la gira pasada, pero ahorita también. Entonces, seguimos cosechando, seguimos cosechando. El año pasado nos diste un sustito con la condición que tenía de cáncer. ¿Cómo te sientes hoy día? No, bien, bien, muy bien, muy bien. Le mando un saludo al doctor Ponce de León, que fue el que me operó. Y también, este, doctor Moy, los doctores Los Aguilar también, que estuvieron al pendiente de mí. Todos ellos son doctores que han estado al pendiente de un servidor. Pero, pues ya ahorita me siento de lo mejor, ya todo muy bien. Ya lo has hecho público también, ¿no? Reconciliación con tu familia, tu esposa. Son parte que esta carrera a veces nos roba un poco a nosotros, ¿no? Tantas giras. A veces uno descuida un poco la familia, pero hay armonía hoy día, ¿no? Sí, ahorita estamos en un buen momento. De la mejor manera con mis hijos. Me la he pasado increíble todos los días. He tratado de estar con ellos, llevarlos a la escuela, ir por ellos, llevarlos al parque, cosa que yo no hacía. Entonces, pues me da mucha alegría estar ahí. Y, pues, con el tema de su mamá, pues, seguimos en la lucha. No creo que es una lucha ganada, pero ahí vamos. Yo creo que ya vamos ganando un poquito más. Entonces, de aquí para adelante, ¡ah, no es cierto! No, pues, seguimos en la lucha todavía. Chicos, la última vez que lo vi en persona, que los entrevisté, fue en la filmación de un video musical con Tekachi. Este tema que estamos haciendo es una colaboración muy buena. Siempre había querido hacerlo. ¿Qué se siente? ¿Liberado? Se siente liberado. Hay que hay más siquiera, ¿oíste? Ay, gracias. No, no, que no traía dinero. Y le pregunto, ¿han hablado con Tekachi? Está residiendo en mi país, República Dominicana. No porque él quiere, sino por situaciones que tiene. ¿Han hablado con él? ¿Le han dado apoyo? Yo hablé con él hace como dos semanas. Estábamos tirando un WhatsApp. Ahí me pasó su nuevo número. Le pasé el mío. Estuvimos platicando y quedamos que voy a ir para allá, para Mazatlán. En eso quedamos. Me dijo, ya cuando pueda, me dice, voy a ir. Y le dije, bueno, pues, es que yo estoy arradicando el Mazatlán. Me fascina Mazatlán. Qué bien. Tú sabes que hablando de República Dominicana, allá ustedes tienen un público grandísimo. En Santo Domingo, de hecho, tengo amistades que vienen este sábado al concierto. Ustedes, aquí en el Casella, seré este sábado la gran peda, ¿no? La última peda. La última peda nos vamos a poner. Y es la gente de República Dominicana que se cuide, porque vamos a tomar cuidado. ¿Qué se puede esperar de esa presentación en Miami? ¿Será diferente a las demás invitados? De hecho, es un show totalmente. ¿Invitados? Estamos por confirmar un invitado. La verdad que sería algo magnífico. ¿Lo pueden decir? Nadie se me enteraba. Pues es que a lo mejor no se puede, pues, porque también tiene compromiso. Yo no creo que le van a decir a ustedes que no. Nadie. Vamos a ver. Bueno, hay pendientes, ¿no? Mejor vayan este sábado a la última peda y vamos a ver este el invitado. Nos vemos en el Casella este sábado 1 de junio y vamos a ver si tenemos invitados. Muchachos, en esta trayectoria han venido también, bueno, fama, demás y fortuna. ¿Qué han hecho ustedes con la plata que han ganado? Pues, uno, hemos invertido, invertido cada uno, pues yo creo que, pues de hecho todos ya tenemos casa propia. ¿Tú tienes un gimnasio? Yo tengo un gimnasio, tengo un gimnasio. Cuando me enfoqué en el gym, empecé a reconstruir uno que me vendieron, ya estaba hecho. Y lo reconstruí, compré aparatos nuevos. Es un gimnasio de tres pisos, es algo que está grande, tengo más de 1,200 inscritos ahí. Pero es un negocio que es muy bonito. Es un poco celoso, pero es bonito. Entonces, si la gente dice, ay, el dueño no, está gordito. No, ahora me tengo que poner. Te ves bien, te ves bien. Sí, me estamos enfocando en eso. ¿Y en tu caso, Johnny, cómo has invertido el dinero? Bueno, yo, ahorita hay dos proyectos en Puerta muy grandes, este, ahí, algo tiene que ver con... ¿Lo puedes adelantar, o sea? Algo tiene que ver con la comida y otro tiene que ver con la bebida. Entonces, esperemos que ya muy pronto, pronto, pronto podamos como revelar. Y obviamente, pues, ya gracias a esto tenemos nuestra casa, tenemos nuestro carro, una estabilidad muy, muy, muy bonita. Entonces, pues, la vida nos ha sonreído tanto que el día de hoy puedo decir que tengo más de lo que en un momento llegué a imaginar. Y la verdad es que estoy muy feliz y se le está haciendo buen uso, no se preocupe. Pero somos tranquilos, no somos de andar despilfarrando el dinero, realmente, como ya, pues ya, ya, ya somos grandes, hay que ser realistas, ya tenemos 30 años. Aunque de pequeño no era tan tranquilo, tú eras traviesito, ¿no? Sí, sí, era muy travieso. Siento yo que... ¿Tienes un demonio, una de las maestras? Sí, me decía, ¿cómo sabes? Hago mi trabajo. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué pasa es la maestra? By the way, la maestra ya murió. Sí, falleció, mi maestra Rosy, después descanse. ¿Cómo, cómo sabes? Hago mi trabajo, yo me siento aquí sin investigar. Sí, era muy enojón, la verdad, era muy enojón, pero siento yo que también, nosotros, yo empecé a ser famoso a los 26 años. Yo creo que si me hubiera llegado a los 20, 21, me hubiera hecho loco, pero... ¿Quién te aterriza? ¿Quién no aterriza usted? ¿Quién le dice, oye, bájale, que se está yendo muy alto? Yo siento que todo, ¿no? Sí, es que es una red de apoyo, o sea, aquí hay 7 para aterrizar a uno y son otros 7 para aterrizar a otro y somos otros 7 para aterrizar a otro. Mala familia. El que más nos aterriza a todos es Fitu y Abraham, que son los que son como más sangre pesadita, pero ni tanto, pues los tíos, pues, ya cálmate, cálmate. O sea, ya uno como que sí se calma, pero realmente, pues, es como que entre todos nos echamos la mano. ¿Qué no le gusta a ustedes de la fama? ¿Qué cambiarían si tuvieran así, si la fama fuera algo en la mesa y ustedes pudieran hacer cambiecitos, ¿qué harían? Pues, es que no, yo creo que nada, o sea, simplemente uno dice, no, la privacidad, pero pues uno quería ser famoso para que te voltearan a ver o, por ejemplo, que te pidieran una foto. Yo me acuerdo que me moría porque me pidieron una foto. Hasta la fecha no he negado ninguna foto y créeme que cuando llego a un restaurante me tengo que tomar foto con casi todo el restaurante porque como, pues, me considero una figura pública que sí dio mucho de qué hablar, pues mucha gente me conoce. Entonces, te dijera, pudiese ser la privacidad, pero no, tampoco, porque no pedí mucho tiempo, pues creo que no, creo que todo está bien. Y también me enteré por ahí de que no son de autos lujosos, de que esta prenda la usan para el escenario, luego se la quitan. Y la lavamos, sí, uno realmente sí es cierto. O sea, hay muchos artistas que es que se compran esto y ya no lo vuelven a usar. ¿De qué está en realidad es un Casio camuflajeado? Sí, sí, es un Casio y lo llenamos de circonia. No, ese es un regalo, me lo regaló Isabel. Ah, qué bien, sí, recuerdo. Sí, mi socio, ahorita que tuve otro robo, lamentablemente. Oye, te han robado demasiado, ¿ah? Dos veces ya. ¿Una vez fue aquí en la Florida? Una vez fue aquí en Miami, estaba aquí, me tocaba erradicar. Me fascina Miami, me gusta mucho. ¿Dónde te estás hospedando ahorita, para que la gente sepa? No, ya no traigo nada, ya no traigo nada. No, me fascina Miami, siento que... Esto pasa donde quiera, o sea. ¡Freeze! Aquí no, me sentía muy tranquilo. Entonces aquí fue el primer robo y el segundo fue ahorita en San Antonio, cuando empecé la gira. Pero... Ya esperemos el tercero, ya. No, no, no. No, ya no me roban, ya no tengo nada. Ya no traigo nada. Mucha suerte, sigan con esa humildad. Muchas gracias. Y a ver cuando un día lo acompaño ahí, un recorrido en una de las presentaciones o... Donde quieras. Está anotado, está ya el juramento. Si no, el sábado. Nos vemos el sábado. Ok, ahí nos vemos. Amarrado. Era firme, yo soy Tony Dandradez, nos vemos en la próxima. ¡Qué bien! ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Suscríbete!